compañeros reporteros, pero sí va a emitir un posicionamiento por parte de la Secretaría de Gobernación, muy probablemente Alejandro Salas en torno a lo que sucederá el próximo domingo en Tamaulipas, si se sustituye al candidato, si se cancelan las elecciones que serían algunos de los escenarios posibles. Alejandro Salas, ¿nos escuchas? Hola, sí, se está perdiendo un poquito la comunicación, perdón. Sí, te comentaba que la Secretaría de Gobernación está por dar un posicionamiento en torno al asesinato del candidato Rodolfo Torrecantú, y comentábamos que probablemente se irá a establecer un posicionamiento sobre lo que suceda el próximo domingo, si se sustituye al candidato, si se cambia la fecha de elección, si se cancelan escenarios posibles todos, Alejandro, ante este hecho inédito en Tamaulipas. Sí, seguramente la autoridad local tendrá la decisión, ya que es una elección que tiene que ver con la renovación de la gobernatura, las 43 alcaldías y las 22 diputaciones de mayoría relativa, pero es obvio también que este crimen, la investigación de estos asesinatos, tenemos que absorber la Procuraduría General de la República por la envergadura y por personas fallecidas, y sobre todo porque se presume que estamos hablando de crimen organizado. La autoridad local, te digo, no ha emitido un pronunciamiento, sabemos que por ley el partido puede dar a un sustituto, registrarlo ante la autoridad electoral y, bueno, que se lleven a cabo las elecciones. Es una presunción, pero como ya están a la vuelta de la esquina, y te digo, las condiciones de inseguridad están latentes, aquí mismo, Tampico, estamos a 300 kilómetros de la capital ciudad de Victoria, es decir, se percibe una tensión tremenda, las carreteras sabemos que no todas están transitables, y encima de eso las líneas telefónicas están cayendo a cada momento, las señales de los teléfonos celulares, es decir, los portales incluso de informativos se caen también, es decir, el ambiente y la tensión está presente aquí, seguramente Tampico, pero es obvio, hemos tenido también reportes de la frontera, que también la situación, la misma, esto nos recuerda a Azucena, guardando las proporciones, pues aquel crimen del Donaldo Colosio ocurrido en el año 93, guardando las proporciones, Azucena, así se percibe aquí, ves a la gente encajada, ves a personas incluso llorando, ves a la gente transitando de un lado para otro, y desde que corrió el rumor, mucha gente, mucha gente en alerta, alarmada, y también mucho, muy preocupada. Retomando lo que mencionas, Alejandro Salas de Luis Donaldo Colosio, habló no el presidente del IFE, pero sí el consejero del Instituto Federal Electoral, Virgilio Andrade, él dice que es altamente preocupante este homicidio del candidato, Rodolfo Torrecantú, señaló que se trata de un hecho, como ya hemos platicado contigo, Alejandro, con Daniel, es un hecho sin precedentes, y recordaba justamente este magnicidio de Luis Donaldo Colosio, pero dice, hace esta diferenciación entre estos dos asesinatos, que en este caso faltan, como ya apuntabas tú, muy bien, seis días para las elecciones, faltamente seis días, faltan solamente seis días, por lo que pone, pues a las autoridades electorales, entre la espada y la pared, una gran responsabilidad de decidir si se llevan a cabo o no los comicios previstos para el domingo, respecto al asesinato de la banderada opriesta, Andrade Martínez consideró que se trata de una demostración de fuerza, y una afrenta de la delincuencia organizada, que demuestra su osadía con un hecho de esta naturaleza, cobran relevancia estas declaraciones, porque vienen de una autoridad electoral, Alejandro Salas, hay información desde la Secretaría de Gobernación, vamos contigo ahorita, Alejandro. Buenas tardes, señoras y señores. El gobierno federal expresa su condena total al asesinato de Rodolfo Torre Cantú, quien fuera candidato del Partido Revolucionario Institucional al gobierno del Estado de Tamaulipas. Estos hechos, en los que también perdieron la vida otras cuatro personas, representan un acto absolutamente reprobable, que llena de indignación a la sociedad entera. El gobierno federal expresa su más profundo pésame a los familiares, amigos y deudos de don Rodolfo Torre Cantú y de sus acompañantes. El presidente de la República ya se ha comunicado con la dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional y con el propio gobernador del Estado para expresarle sus más sentidas condolencias por esta irreparable pérdida. El gobierno federal hace también llegar un mensaje de condolencia y solidaridad a la sociedad tamaulipeca y especialmente a todos los miembros del Partido Revolucionario Institucional por esta lamentable pérdida. Desde el primer momento hemos ofrecido la colaboración plena del gobierno federal a las autoridades estatales para llevar a fondo las investigaciones del caso hasta dar con los responsables de estos execrables actos y llevarlos ante la justicia. El presidente de la República ha instruido que se reúna inmediatamente el Gabinete de Seguridad reunión a la que acudiré terminando la lectura de este comunicado. Personalmente habré de trasladarme en las siguientes horas al Estado de Tamaulipas para ofrecer al gobernador don Eugenio Hernández Flores todo el apoyo al gobierno federal en estos momentos tan delicados. Como sociedad y como gobierno no podemos permitir este tipo de actos que atentan contra la vida, la paz y la seguridad de todos los mexicanos. Estos hechos refrendan la necesidad de combatir el crimen organizado desde todos los frentes. Todos los mexicanos debemos condenar este acto cobarde y el Estado mexicano en su conjunto habrá de hacer un frente común para combatir el terrible flagelo de la delincuencia organizada. Con su permiso.